Cuando yo pensé que yo iba a estar ahí todavía unas semanas más, mira, me la guantió Lupillo, va a ver. Y Maripilli, los dos, se las tengo guardadas. Mira, Romera me vio por fuera, me decepcionó y ya no quiero su amistad. Ya sabes qué, hasta le di un follow. O sea, llegué y dije, ¿un follow? Pues yo creo que de Maripilli me llevó nada. Me dice que la traicioné, yo no sé en qué, en qué la pude haber traicionado, nunca la nominé. La defendía, me peleé con agua por su culpa. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con la sexta eliminada de la Casa de los Famosos, que podrán decir muchas cosas, pero si de algo estamos seguros es que ella no fue un mueble. Ella desde el principio armó polémica hasta el final. Ya no me tardo más en presentar a la Bebeshita. ¿Cómo estás, Bebeshita? Hola. Muchas gracias por no decirme mueble. Estoy muy feliz, muy emocionada acá, ya por fin en la realidad, en la vida real. Yo te esperaba ver dentro de los finalistas, no sé si te acuerdas que yo decía, tú tienes que estar ahí. Pero bueno, cuéntame porque tú has dicho, yo no me arrepiento de nada, fui como soy, pero ahora que has visto todo esto, ¿qué crees que fue el error? O sea, el haber hecho ese, el que el cuarto agua las haya convencido, ¿cuál fue el error? ¿Qué crees que pasó? Pues yo creo que el error fue que Lupillo esté en la competencia. Ese es el error. O sea, porque tiene un fandom cañón. Maripine también tiene un fandom cañón. Entonces ese es el error, porque yo no hice ningún error, mi fuagua no hizo ningún error. Son buenos todos. El error son ellos dos. Que estén en la competencia. Oye, ya hablando un poco, ya que lo hablaste, lo mencionaste, lo de Maripili, ¿le guardas un poco de rencor el hecho de que hayas sido tan dura? Tú, de alguna forma, me imagino que has visto los comentarios, ¿no? Muchos dicen que no te creyeron eso de haber llorado. Maripili lo expuso que no te habían salido lágrimas. ¿Le guardas algún rencor? ¿Tú fuiste honesta al confesar eso del bullying también? Yo fui súper honesta. La verdad es que viví una etapa en mi vida que, obviamente, de tantas operaciones que yo me hice, una de ellas, una de las que más pensaba cuando estaba más chica era, me quiero operar porque quiero estar como Kim Kardashian. Kim Kardashian, quiero estar como Kim Kardashian, pompotas, piernotas, caderota y así. Y yo no era un palo, era un palo. Ahí patita flaca, sin pompi ni nada. Entonces, obviamente, como que te bajan la autoestima, no usas la ropa que quieres, te hacen bullying. En ese entonces yo estaba en la escuela, entonces, me hacían bullying porque está toda ahí cuadrada, sin pompa, usando el rellero de pompa. Entonces, a mí me daba mucha pena. O sea, hice súper bullying. O sea, pero, pues, mira, ya se acostumbra a uno, ya se hace la fuerte. Dije, lo primero que voy a hacer cuando me opere va a ser de que ponerme compas. Entonces, fue algo real, no es que Maripilli me lo dijo al revés, como si fuera que me afectara esta arnalgona. Y yo, no, porque yo me estoy poniendo pompa. Este, porque pues ella no sabe lo que yo sufrí, ¿no? Lo que yo viví, todo eso. Entonces, pues, cada quien entiende lo que quiere entender. Yo, la verdad, es que me traté de hacerla fuerte muchas veces. Y yo creo que por eso pensaron que estaba ahí, que jugando y que eran faltas mis lágrimas, y todo eso, porque en mí no era llorar. O sea, en mí era tratar de hacérmela fuerte y decir, no, que no me vean. Pero mira, al final se me salió uno o dos, se me salieron lágrimas. Entonces, ya cago. O sea, soy un humano y ya. Pero, ¿qué opinas de la actitud de Maripilli? ¿Crees que fue demasiado dura el hecho de contigo específicamente? Porque vimos también que al final también se metió al gimnasio y decía, hizo varias cosillas ahí. Pero, ¿tú crees que al final, qué te llevas de Maripilli en este caso? Pues, yo creo que de Maripilli me llevo nada. O sea, es que es una persona de verdad mecha corta. No aguanta las bromitas. O sea, no aguanta las bromitas ni de jugueteo. O sea, apenas la tocas y ya se enojó y ya se prendió y ya se, o sea, ya te dijo de lo que te ibas a morir. Entonces, pues no aprendí nada de ella, la verdad. Pero lo único bueno es que se le olvidan las cosas rápido. Parece que se les va el avión y ya te echa bronca que tú eres el problema, que no sé qué. Y a la media hora ya está contigo y, oye, ¿no viste mi chancla? O sea, así era Maripilli conmigo. O sea, se peleaba fuerte y al rato estaba lavando los trastos al lado de mí. Y me decía, no, 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 yo lo hago, yo, eso deja, eso es un de tierra, ¿no? Yo los lavo, o sea, y yo decía, ¿estamos locos o qué? O sea, yo no puedo estar con eso de que te odio, te odio y te odio. Y después ya, si me pasa, o sea, por lo menos una mal cara, hazme Maripilli. ¿Cómo? No entiendo. Y en el caso de Lupillo bien lo mencionaste, ¿no? Que Lupillo tiene una buena estrategia, pero mencionaste algo muy importante también, que sentías que de repente te da miedo. ¿Lo ves como ganador? ¿Por qué crees que te da miedo? O sea, ¿crees que sí es, es este, tiene una estrategia, está siendo como es? ¿Cómo lo ves a Lupillo? Lupillo tiene una estrategia muy, 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 ya marcada, estricta, donde ya sabe quién nominar, quién va a ser, o sea, no sé, pero Lupillo es brujo, sabe todo, no sé cómo le hace, le atina todo, o sea, está cañón. Pero, espero que no le salgan los planes tan perfectos siempre, porque oye, o sea, imagínate qué injusto sería, todos, quien diga él se sale, quien diga él se sale, quien diga él se sale. O sea, él hasta apoyó a Robi y a la bronca para que ellos me sacaran a mí. O sea, y digo, ¿cómo? O sea, el chiste era sacar a la brochita, y si Lupillo dijo, vamos a sacar a la brochita, pues la sacamos. Apóyenos de que a bronco, a la bronca y a Robi, o sea, y yo, perdedora. Cuando yo pensé que yo iba a estar ahí todavía unas semanas más, mira, me la volteó Lupillo, va a ver. Y Maripil y los dos, se las tengo guardadas. Oye, pero me daba miedo su vibra. La verdad es que Lupillo tiene una energía pesada. O sea, sí estaba enojado y sí sentía su energía fuerte, o sea, como que, ay, no, mejor me voy de aquí, no sé, me voy a pegar su energía mala. O sea, sí tiene una energía pesada, y a veces siento que era medio groserito conmigo, tal vez porque yo no era de tierra, pero sí había cosillas que yo estaba pasando caminando, y si me veía que yo iba atrás, me cerraba la puerta, o cosas así. Que eso, pues son detalles que igual no pasan o no se dan cuenta la gente, pero... Yo sí llegué a pensar varias veces, oye, le caigo súper mal, o sea, me trata medio feo, o sea, ese tipo de cosas. O sea, que la gente no lo ve, pero a mí me daba miedo por eso, no porque ganara y porque fuera buena esa estrategia, sino energía pesada. O sea, él sí es de energía pesada, pero pues mira, a ver hasta dónde lo lleva su energía pesada. ¿A la final? ¿Ganará? ¿Lo sacará? No lo sé. Oye, bebésita, ya casi tenemos que terminar, pero hay dos personas también que de alguna forma te decepcionaron, y que es Rome y Cristina. ¿Cuál de los dos te decepcionó más? ¿Cuál de los dos? Porque prácticamente los dos eran tus amigos. Mira, Rome era mi amigo por fuera, me decepcionó, y ya no quiero su amistad. Ya sabes qué, hasta le di un follow. O sea, llegué y dije, un follow para Rome. Y Cristina era una nueva amistad, que yo la conocí ahí, y realmente era como, sí, tú y yo nos vamos de viaje, y nos vamos a no sé dónde, y vas a conocer mi país, y bla, bla, bla. Ya tenemos este viaje planeado, toda la cosa, y ella sí anda con estrategia, valiéndole cacahuate quien pisee. O sea, ella sí, contra todos, traiciona a todos. Dice que la traicioné, yo no sé en qué, en qué la pude haber traicionado, nunca la nominé. La defendía, me peleé con agua por su culpa. En fin, no me valoró, no me valoró, pero mira, hay un Dios que todo lo ve. Tú estuviste en la pelea de Carlos también, ¿cómo tomaste eso? ¿Te afectó la salida? Y de tantos, de Gregorio, tal, y de Carlos, ¿cómo tomaste esas salidas y la pelea? Pues, la pelea, la verdad es que se me hizo una tontería, porque yo salvé a Carlos en vez de salvar a Sofie. Y yo debí salvar a Sofie, porque mira, Carlos iba a pelear de cualquier manera y le iban a sacar. O sea, es que no soy adivina y no sé lo que pueda pasar, ¿sabes? Yo no sabía que Carlos iba a pelear. O sea, nadie sabía. Entonces, ahí sí me arrepentí. Mira, de las cosas que me arrepiento, esa. No salvar a Sofie y salvar a Carlos, porque Carlos de nada siguió que lo salvara. Yo creo que cambié su destino, porque su destino era irse, de cualquier manera, salvado por mí o peleándose. Era irse a su destino, ¿no? Entonces me di cuenta de eso y dije, chin, cambié su destino y el destino dijo no. Te lo sales. Oye, y la divasa también la, 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 este, se enfrentó también a Alfredo Adame. ¿Tú qué opinas de lo que le dijo Alfredo Adame a la divasa? Yo creo que tiene razón Adame. Este, la divasa es un mueble, o sea, a veces nada más habla sus chistecitos ahí, pues nada más. Este, me cae bien, no me cae mal, pero a veces nada más venía rondando para sacar chismes y escuchar a ver qué escuchaba y rondando. Literal de las 24 horas que tiene el día, la divasa duerme de 18. O sea, y cuando se desperta nada más, puro veneno, puro veneno, puro veneno. Y ya. ¿Quién te gustaría que ganara? A mí me gustaría que ganara Alana. Ah, ok. Alfredo Adame, que me caí muy bien, que pensé que lo iba a odiar, pero lo amo. ¿No? Pues es un buen ser humano y lo quiero mucho. Este, y Guti. Guti también. Guti se me hace un buen competidor, nada más que a veces sentía que no quería pelearse por nada, no quería meter los balos por nada. Y yo, ya, no seas cobarde, Guti, Berto. Pero bueno, me cae bien. Es inteligente también esa estrategia. Oye, Clovis también la está haciendo bien, ¿no? Clovis me cae muy bien, pero como estoy enojada con él, no quiero que gane. No quiero que gane, la verdad. O sea, era mi amigo y de repente me fue de hablar y que amo a Alex Campos, Cristina. O sea, y a mí Cristina me juró nunca meterse con Clovis. Y míralos ahora, dándose el masaje. Masaje erótico. Bebesito, ya no está. Pero algo más para la gente de Estados Unidos que te siguió. A los haters, a los que te aman, a los que dicen que hiciste buen juego, a los que no. ¿Qué les dirías, ya por último? Pues nada, que espero que me hayan aceptado como soy. Que hay que ser más empáticos. Que a veces hay personas diferentes, como la bebesita. Que hay personas que tienen dos personalidades, como la bebesita. Que esa es Daniela y esa es bebesita. Pero es la misma. Pero así soy. Es como cuando tú te enojas. O sea, sacas tus dos personalidades. Y nada, que muchísimas gracias por el apoyo a todos. Los que me apoyaron, los que me ayudaron. Y los que no, pues bye. Y ya estoy esperando con ansias que salga Maripín. Muy bien, bebesita. Un abrazo y un gustazo. Estaremos al pendiente de tus nuevos proyectos. Gracias. Muchas gracias. Bye.